Es la estampa más evocadora de esta China en movimiento. Sobre lo que hace tres décadas solo era lodo, este bosque de rascacielos refleja lo lejos que puede llegar la ambición humana. Pero como espejo fiel a la realidad, este paisaje urbano también revela la trampa que nos hemos tendido. El verdugo de la postal se llama cambio climático. Los dos polos de la tierra sudan y aguas arriba del yanche los glaciares del Himalaya también se derriten. Al calor de la temperatura que sube, los océanos expanden su volumen y poco a poco la subida de las aguas se deja notar, también aquí en Shanghái. Chang Cheng Yu conoce bien el problema. Su trabajo en esta sala consiste en vigilar que el agua no supere los niveles de seguridad. Las pantallas registran cada cambio en compuertas, reservas y canales, con registros en decenas de puntos a lo largo y ancho de la ciudad. Aquí se sitúa el puerto de mercancías más importante del mundo. Shanghái es también el principal motor económico del país y un serio aspirante a centro financiero de Asia. Pero como Nueva York, Londres, Mumbai o Ámsterdam, su éxito viene lastrado por el calentamiento global. Casi un cuarto de la humanidad vive en áreas costeras bajas, las que el agua engullirá primero. Pronto será más gente, a medida que las ciudades se convierten en mega urbes, con la llegada de quienes buscan arrimarse al desarrollo. En China este proceso de urbanización no solo ha sido rápido y a gran escala, sino que ha seguido un patrón muy claro, del oeste rural y pobre a la costa, urbana, dinámica y en plena ebullición. Veinte millones han encontrado ya su hueco en Shanghái, un nombre que irónicamente significa sobre el mar. Shanghái en los años 1980 se ha enfrentado un serioso sedimento, o sea, deslizamiento, ya que se ha deslizamiento de agua, pero luego el gobierno se ha realizado que es un problema serio. Se ha dicho que no se ha deslizamiento de la agua, así que el deslizamiento se ha deslizado, pero ahora todavía hay un poco deslizamiento. Ren y su equipo han calculado que las temperaturas en la cuenca del Yangtze aumentarán entre 1,5 y 2 grados durante los próximos 50 años. El calor se dejará sentir con tormentas e inundaciones más frecuentes, pero también con sequías severas, en una zona de gran densidad y considerada el granero del país. Cada año los tifones ya desbocan las aguas del río Juan Pú, pero según los expertos el cambio climático desplaza su trayectoria hacia el norte para impactar justo en el corazón de Shanghái. Son cifras conservadoras y se atiende a otros estudios que prevén que para finales de siglo el mar se eleve entre un metro y metro y medio. Y a medida que avanza, el mar va salando el suministro de agua fresca, dificulta el drenaje y araña las orillas del delta. Al sur de Shanghái, por ejemplo, la erosión ya resulta preocupante. Esta barrera de 100 metros regula el agua que se cuela en Shanghái. Dos veces al día, sube o baja dependiendo de las mareas o de las condiciones meteorológicas. Con casi 6 metros, se diseñó justo por encima de la mayor subida de aguas registrada en el último siglo, cuando un tifón desbordó el Juan Pú hace ya más de una década. Shanghái cuenta además con su propia gran muralla, 523 kilómetros de paredes para proteger las riberas de las inundaciones. ¿Será suficiente? ¿Qué es lo que se ha preparado? ¿Qué es lo que se ha preparado? Es una forma de seguridad, que es una forma más específica, más económica, más específica. Caída la barrera, la señal llega a los barcos y el paso queda abierto durante unas horas. Pero abrir y cerrar la red de canales o rodearnos de murallas no parece suficiente para todos. Queremos el gobierno tomar una solución de naturaleza, lo que se llama Work with Nature. Desde que construir un dique no es suficiente, usamos la lluvia en la naturaleza para proteger el agua, no usar el dique. Además de reducir el impacto del ser humano en los humedales, desde la organización ecologista dicen que Shanghai debe reforzar su infraestructura energética y de transporte, porque la adaptación contra el cambio climático, tal y como hace la naturaleza, forma parte de la solución. La factura sin duda será elevada. El cónclave de Copenhague debatirá si deben pagar quienes contaminaron primero, quienes sufren las consecuencias o si todos debemos compartir el coste de vivir con el agua al cuello. Gracias por ver el video.